Con sus encantadores atractivos naturales y servicios de primera calidad, Ecuador apunta a convertirse en una potencia turística. En el 2013, el ingreso de turistas creció en un 7.42%. Estamos conscientes que tenemos que dar un paso para poder llegar a lo que queremos, ser una potencia turística. Realmente en algunos casos esto puede ser un cliché, muchos países se han propuesto o lo han enunciado. Bueno, nosotros vamos a hacer las políticas necesarias para lograrlo. Las impresionantes Islas Galápagos, así como la diversidad de vida silvestre y de paisajes existentes en todas las regiones de la patria, son algunos de los atractivos que pueden conocer los turistas. De igual forma, el ferrocarril es considerado como una novedad turística a nivel internacional, pues permite conocer desde la serranía la belleza de sus páramos hasta llegar a la hermosa costa ecuatoriana. Asimismo, Ecuador ha dado importantes pasos para convertirse en un país ambientalmente responsable, a través de programas integrales como Sociobosque, Guayaquil Ecológico y la intervención en las áreas naturales protegidas, promovidas por el Gobierno Nacional. Queremos lograr a partir de Guayaquil Ecológico, hablar de eliminación de causas de descontaminación del esterozalado hasta el año 2017 de la mayoría de estas cosas, hablar de la totalidad es imposible, pero nuestro objetivo es lograr niveles permisibles que permitan que los ciudadanos guayaquileños se empoderen de nuevo de este espacio que debe ser también de recreación para los guayaquileños. Para el cuidado y protección de los bosques, el Gobierno ha invertido más de 33 millones de dólares desde el 2008, beneficiando con incentivos económicos a 159 mil ecuatorianos y a su vez logrando la conservación de 1 millón 227 mil hectáreas de bosques y páramos nativos en todo el país. Es así que durante estos siete años de revolución ciudadana, el Gobierno coordina acciones integrales para conservar la riqueza natural de la patria, pero también explotar el potencial turístico de esos recursos, que representan un gran aporte al cambio de la matriz productiva.